Con esto del virus, para quedarse sin trabajo, pues no va a ser fácil, ¿verdad? Luz de María está atenta frente a su teléfono celular. Tiene una videollamada con su hijo Henry, quien vive en Estados Unidos desde hace 15 años. La conversación no es alentadora. Debido al coronavirus, el compatriota está a punto de perder su trabajo y le preocupa el dinero que le envía a su madre cada 15 días. Hay que tratar la manera de ir comprando lo básico y no exceder en compras innecesarias porque puede pasar eso, que se compren cosas innecesarias y le cuidamos lo básico. Hay que tener lo básico y saber administrar el poco dinero que va a empezar a llegar porque no se sabe cuánto tiempo va a dilatar esto. No, no es una buena noticia. Luz de María, originaria de San Lorenzo, Aguachapán, está bajo tratamiento médico. Logra costearlo con el dinero que le envía a su hijo y no sabe qué podría pasar. Yo lo que tendría que hacer es comer solo tortillas y frijoles por comprar mis medicinas porque prácticamente lo que a mí me precisan son las medicinas. Yo estoy padeciendo como la del camión, que al camión no le ponemos combustible, no camino. Existe la zozobra, y no solo para esta mujer, si tenemos en cuenta que en El Salvador miles de familias viven de remesas. Depósitos que han comenzado a disminuir. Ante esta dura realidad, no queda más que priorizar necesidades, dice Yamilet, una joven de 22 años que hace una quincena comenzó a recibir menos dinero por parte de su familia. Le aseguraron que las horas de trabajo han disminuido y temen que todo vaya para peor. Pues tratar de ahorrar lo mucho o lo poco que se tenga, tratar de llevarlo, ir usando nada más en lo adecuado, ir gastando en lo adecuado. Pero hay compatriotas que ya fueron golpeados económicamente. Ruth Acosta es una de ellas. Tiene 10 años de vivir en Estados Unidos, y hasta hace algunos días trabajaba como camarera, pero fue despedida. Ahora le preocupa a su familia, hijos y nietos, que prácticamente dependen de la ayuda que siempre les ha enviado. Nosotros somos una fuente para ellos, y si nosotros no trabajamos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles a ellos? No podemos. Entonces, está bien difícil la situación aquí en Estados Unidos. Un tema preocupante. El Salvador, además de lidiar con los estragos locales que puede causar la emergencia por el coronavirus, tendría que soportar una caída sustancial en el envío de remesas familiares desde Estados Unidos y otros países. Golpe bajo, teniendo en cuenta la cantidad de familias que dependen de dicha ayuda económica. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.